¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hay clima de buen fútbol. Y eso que no necesitamos mirar el cielo. Me enfoco en la cancha, en eso que está frente a nosotros. Estrellas por todos lados. Reciben una cálida bienvenida. De mi parte, Fernando Paloma, acompañado del genial Mario Quimpez. Una liga que no da respiro. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referente dé la orden para que este espectáculo comience. Tigre pone así en la cancha sus 11 titulares. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. En el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Jorge Figal trabajará junto a Marcos Rojo en la defensa. Y los dos puntas para inquietar al arco rival. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y lateral. Frank Fabra. Guillermo Fernández. Merentiel. Avanza Boca con gran intención. Como para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna tarjeta. Se está disipando el peligro. Así nomás. Ahí llega la ayuda. Cardoso. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Merentiel. Ahí va Cavani. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Medina. Jorge Figal. La pelota es suya nomás. A este no lo paran hasta que llega a abrazarse el gol. Acá con este lo ganan. Este chico vio a perfumos jugar alguna vez. Merentiel. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. La mueve Medina. Qué balón. Merentiel. El palo dice que no. Cavani. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. No por tú no se estuvieron. Entre tiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. La verdad que hoy se lo extrañó. Participó muy poco en el juego. No tiró el arco. Se mueve la pelota. Esta segunda mitad arranca. A ver si hay ganador en esto. y la pelota no tiene dueño se asoman y la ve clara y la defensa actúa y frena este ataque inminente esta puede ser buena para la contra esa es buena pelota, ojo a ver si esto termina en gol como hizo para taparlo me explica ahí se viene un cambio ahí va corriendo por la banda tiene mucho espacio por la banda ahora por ahí se escapa y puede ser brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja esquivel Marcos Rojo Cavani Cavani Fernández ahí se esfuerza por mantener la pelota mira como llegó ahí, no vas a robar la pelota se están aproximando al último tercio acá es cuando vuela la creatividad ha llegado a cortar bien el juego fantástica jugada podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido si lo clava lo gana muy buen corte defensivo se han jugado ya 38 del segundo tiempo esquivel aquí viene el triunfo recuerda que te puede ser la acción defensiva del día Cavani se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos y el partido empatado